Es lindo, 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 la verdad que muy contento con los pasajeros ahí, siempre amables, así que algunos regalitos también recibimos, así que no, bien, gracias a Dios, todo normal. Luqueó el colectivo también. Sí, eso fue parte de la familia, o sea, la familia, mi señora, mis hijos, así que ahí estuvieron, ellos se tomaron el trabajo, así que la sorpresa fue a la mañana, hoy que cuando arranqué a trabajar, bueno, me encontré con esta sorpresa, así que no, lindo, lindo. Haciendo un repaso rápido, ahora se pasó volando y bueno, sí, quedan muchos amigos que ya, bueno, no están, que en la actividad también, que bueno, que se lo extrañan y no, después es todo un trabajo, ¿no es cierto? Pero no, lindo al fin, al fin, la verdad que linda, la actividad está hermosa. Todavía nos consideramos joven como poder hacer otro trabajo, así que, este, algo vamos a hacer, seguro, seguro que algo tenemos que hacer, porque no estamos acostumbrados tampoco a parar tanto y bueno, se hacen largos los días y que mi señora todavía está trabajando y bueno, vamos a tener que hacer algo, inventar algo para hacer algo. A los 13 años hice mi primer viaje a Adolabon, yo soy de Gaiman y bueno, en ese tiempo la familia tenía colectivo, así que de chiquitito aprendí, ni siquiera en auto, aprendí en un colectivo a trabajar. Así que ese fue mi primer trabajo, bueno, después siempre, nunca me gustó mucho la actividad de primero, porque siempre me gustó la carpintería y bueno, pero siempre tuvimos que caer en esto y bueno, después ya lo tomamos, ya los chicos empezaron a crecer y bueno, este, ya esto, este trabajo es más, como le puedo decir, se ganaba más, así que empezamos, ya hace varios años que andamos arriba del colectivo.